El sábado 3 de junio se celebró una nueva edición de la Feria de las Asociaciones de Sanse. El evento reunió en un mismo espacio a un total de 32 asociaciones locales, representativas del dinamismo y variedad del tejido asociativo local. A salvo de las inclemencias meteorológicas, esta vez el pabellón deportivo Eduardo López Mateo acogía este evento, que está organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana en colaboración con las asociaciones. En él, desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche, además de presentar su actividad, los colectivos participantes ofrecieron y protagonizaron los talleres y actuaciones que se sucedieron a lo largo de la jornada, todos ellos gratuitos. Así, en la zona de stands hubo talleres infantiles, de yoga, de sensibilización, de madera, de jardinería y de medio ambiente, entre otros. Mientras, sobre el escenario, las asociaciones culturales animaban la velada con actuaciones de flamenco, de música, de danza árabe y española y de teatro. Esta feria de las asociaciones de Sanse, que se celebra una vez al año, tiene como objetivo acercar las actividades del movimiento asociativo local a la población, así como fomentar el asociacionismo en la ciudad.